¿Cómo te sientes, estar en tu tierra, estar en tu tiempo? La verdad que feliz, contento de estar aquí para solucionar ya lo que me queda de los documentos y a ver si en un tiempo puedo recibir la llamada. ¿Qué te queda exactamente? ¿Cel o el pasaporte? Esas dos cosas y mandar los documentos más que creo que se encarga de la Secretaría de Selección a Turin. A ver, la gente se pregunta mucho por qué no habías venido antes, qué había pasado, qué sucedía ayer. Yo en 2015 llevo cuatro o cinco partidos en la calle, tras el titular y no quería perder mucho el partido y también pensé que no hacía necesario venir acá a hacer mi pasaporte ni nada, que yo creo que con los documentos que yo había enviado de la partida de nacimiento de mi padre y todo eso ahí, ya no era necesario. Y nada, pues... Yo creo que ya era necesario venir acá a hacer mi pasaporte ni la cédula, pues... el entrenador, que me dio permiso para... En 2014, que ya habías... había un instructor o no, con profesor Pared para llegar, ¿no? ¿Por qué se da ahora? No sé por qué se da ahora. Yo creo que he estado haciendo la primera mitad de la temporada. De esta temporada he estado bastante bien. El entrenador estaba contento y estaba contento conmigo mismo y estaba siendo una buena compañía. Y yo creo que también conviene por eso que el entrenador fue muy bien y... Aunque... Ya cuando fue a Bayon Dígel, estuvo conversando conmigo, pero... Al cabo, me falta alguna cosa suya. ¿Qué te diste? ¿Cuál es la impresión de Marcelo Pizal? La verdad que es muy cercano. Me gustó bastante. Andaba bien y no sé... La verdad que es muy sorpresa y... 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 Si estuviéramos... Y ahora, ¿cuál es la experiencia con la Grupo América? Pues... Primero que... Ya me quise hacer que está bien tenido. Y resolver todo, también. Sí, resolver todo y... Y... Mi expectativa es hacer un buen papel. Yo creo que la selección tiene un buen grupo y se puede hacer... Grandes cosas, porque... Hay grandes jugadores con ti y su cuidado. Ahora, ese mensaje es para los aficionados, tanto los que te quieren como los que no te quieren. Pero sabemos que... Eso es posible. Ya, ya, bueno. Nada, yo... Puedo cambiar la opinión que tienen hacia mí. Así de rápido. Y hago que demostrar si... Le ocurre esa llamada. Demostrarlo... Con goles, con resistencia, con juego. De ayudar a la solución. Lo mismo que es posible para que puedan hacer eso. Me habías dicho que no renuncié ni a la Arepa ni a la Yaquita. No. Siempre cae contigo. Sí. Nacé una segunda misión de Yaquita en casa. Qué buena. Qué buena. ¿La música? No, escucho todo. 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 Saludo a Medellano. Saludo, bueno, a la gente de Medellano. Saludo a la gente de Medellano. Abrazo fuerte. Tadito. Saludo. ¡essos cfélicos! El